Quierome tú, porque quierome tú Cuando mi amor ya me quiero ser tú Y no te tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quierome tú, porque quierome tú Cuando mi amor ya me quiero ser tú Y no te tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Esto es un amor peligroso Esto es un amor peligroso Y tengo un momento en que siento tu cuerpo Quiero estar contigo Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol sin miel Hey na, hey na, caliento tu cuerpo Hey na, hey na Quiero me tu, porque quiero me tu Cuando mi amor llena quiero ser tu Dilo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quiero me tu, porque quiero me tu Cuando mi amor llena quiero ser tu Dilo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quiero me tu, porque quiero me tu Cuando mi amor llena quiero ser tu Dilo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Esto es un amor peligroso Esto es un amor peligroso Y temo un momento En que siento tu cuerpo Quiero estar contigo Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol sin miel Hey na, hey na Caliento tu cuerpo Hey na, hey na Quierome tu, porque quiérome tu Cuando mi amor llena quiero ser tu Y lo que estiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quierome tu, porque quiérome tu Cuando mi amor llena quiero ser tu Y lo que estiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso If I never made you in the night You stole my heart Break it apart Make me fun of you to take a dash I wish you could forever stay To be with you every night and day Just you and me Just you and me Two beautiful songs write Poetry Fire me, be with me, dream with me Whoa Fire me, be with me, dream with me Fire, fire, fire When you are around You're around You tell me love I am the fire Fire You gave me shivers from start My heart's on fire My heart's on fire My heart's on fire My heart's on fire ¡Suscríbete! 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 When we are together, I know what it means You are one kind 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 ¡Gracias! 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 Ella se pone su jinquete contra mina Ven pa' Rumanía que hay latina fina Y mi latina de Puerto Rico, Venezuela Dominicana, Cuba dando candela México, Colombia, Chile está por donde quieras Si te gusta esta canción, saca tu bandera Amazona, calienta mi zona Tiene tu love acá Te quiero mostrar Me siento a respirar Me muero, te esperas I love you, won't you love you Si es mi love Fin Ritmo Ay ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!